Pero pues, vamos a ver esta canción que estamos solicitando por ahí para mi compa La Feria de las Flores por aquí en Ciudad Parrall, Chihuahua, pariente Celebrando pues el día del amor y la amistad, viejo ¡Celeme como a Manuel Contreras! ¡Celeme como a Manuel Contreras! ¡Celeme como a Manuel Contreras! ¡El amor de mis amores! ¡Celeme como a Manuel Contreras! ¡Viva! ¡Celeme como a Manuel Contreras! 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 ¡Celeme como a Manuel Contreras!